Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Ignacio Iriarte. Bueno, Ignacio, dos o tres conceptos para definir este panorama ganadero que tenemos en la Argentina. Bueno, avanzando el mes de marzo, una cuestión, bueno, también circunstancial de precios. ¿Cómo vamos con este 2015? ¿Qué perspectiva tenemos? Mirá, el 2015 es un año de transición. Si no sucede nada raro, lo que estamos viendo es que estamos en manos del consumo, porque la exportación viene cayendo, viene cayendo los precios internacionales, la Hilton, se derrumbó el mercado ruso, ha caído mucho el mercado de hachuras. Está mal, está mal. La exportación tiene un problema del tipo de cambio atrasado, las retenciones, y ahora le viene esto que es una caída. Para la Argentina, la crisis mundial le está pegando porque estaba justo anotado en los dos mercados peores, que peor le están pasando que es Europa y Rusia. Estamos saliendo con menos exportaciones, vendiéndole a China, vendiendo a otros mercados, pero se sintió el golpe. Vamos a depender del consumo interno, el salto de precios que esperábamos ahora para marzo sabíamos que iba a ser moderado, no se está dando, se está dando muy salto, apenas recuperar los precios la primavera pasada, no es el salto espectacular, por ejemplo, que tuvimos el año anterior, pero ahora hay un componente nuevo que es tan novedoso que no sabemos qué decir, que es dos provincias que están en una situación extremadamente crítica, Santa Fe y Córdoba, que estamos recibiendo continuamente mensajes de compradores de hacienda y demás, que esto va a tener un impacto muy importante, no inmediato, inmediato, pero esto ha pasado en días. Porque vos pensás que Córdoba volvió a recibir, yo a Santa Fe estuve la semana pasada, para llegar a Reconquista pasamos, el colectivo pasó cuatro veces por arriba del agua, el agua pasando la ruta, y hoy sería imposible hacer ese camino, es imposible hacerlo, ya está todo cortado. O sea, estamos viviendo una situación climática extraordinaria que puede reducir la oferta, compensar con menos oferta el hecho de que la demanda no está, la demanda de consumo interno, ha caído el empleo, ha caído los salarios reales, se nota que el consumo interno no tiene resto, hay una oferta récord de sustitutos, de pollo, de cerdo, es la primera vez en la historia que cerdo más pollo es igual a carne o vacuna, estamos ahí en 50 y pico de kilos, así que hasta nuevo aviso y hasta el cambio de gobierno vamos a vivir del consumo, y el consumo sabe cuáles son las limitaciones, pero hay unas perspectivas de aumentos salariales a lo largo del año, que siempre eso trae tonificación, aumentos públicos y privados de sueldos, que compensan el deterioro anterior, por otro lado tenemos este problema, este tema de oferta, lo que no esperamos nada ni de la exportación, ni ninguna novedad en materia de tipo de cambio, pero bueno, es un año difícil con más que perspectivas, muy buenas perspectivas, es que las cosas vayan mejorando a lo largo del próximo gobierno, a lo largo, no jugarnos en que mágicamente en los primeros meses la situación de la ganadería va a cambiar drásticamente. Justamente, y la ganadería que piensa para adelante, como mínimo 3 años, esta esperanza, digamos, o este proceso del 2015 con un año cargado de elecciones, ya comienza a anotarse, digamos, con retención de vientre, mirar un poquito... Muy insipiente, yo lo que pienso que ya en el segundo semestre, a medida que ya pasen las PASO, que ya sea un hecho concreto de que esta gente se está yendo y hay un cambio de política, este gobierno ha sido especialmente hostil al sector ganadero, yo creo que apenas esté eso, vamos a entrar en una moderada retención que va a ayudar, tanto en Invernada como en Gordo, va a ayudar desde el punto de vista de la oferta, que los precios se tonifiquen, también se habla mucho de liberación del tipo de cambio, de unificación del tipo de cambio, de reducción o quita de retenciones, todo esto, los desequilibrios que se van acumulando son de tal magnitud que esperar para verlo, pero sin ninguna duda vamos a estar mejor el año que viene. Un gusto, gracias. 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 Gracias.